Todos los años el Papa acude a la Basílica de Santa Sabina en Roma para la misa del Miércoles de Ceniza. No sabemos si este año la hará también allí, pero sí que en cualquier caso celebrará el rito de un modo diverso. El Vaticano ha publicado esta nota con instrucciones para el rito de las cenizas, que este año se celebrará el próximo 17 de febrero. Hay dos grandes cambios. El primero es que el sacerdote dice solo una vez y dirigiéndose a todos la frase «Acuérdate que eres polvo y al polvo volverás» o una parecida. En tiempos normales lo repetía personalmente a cada persona. El segundo cambio es que no impone la ceniza en la frente, sino que la deja caer en la cabeza de cada uno sin decir nada. Obviamente la nota recuerda otras medidas necesarias como el uso de mascarilla y la desinfección de las manos antes de acercarse a las personas.